También entonces, discos manda Cajualdic, 2300 días, tardes y mañanas, y el macho cabrillo, que usted va a tener un macho cabrillo, ¿no? ¡Totchich! ¡A ti tochiché, no que él! ¡Kara hoy te suele! ¡A ti tochich está aquí! ¡Li chulo becas! ¡A ti tochiché, no que él te suele! ¡Li chulo becas! ¡Li chulo becas! ¡Kara hoy te suele! ¡Li chulo becas! 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 ¡Entonces! porque si no es la historia la historia es 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 la historia pero 606 antes de Jesucristo tenemos Estado en Babilonia de Jesucristo en Babilonia de Jesucristo en Babilonia Porque bueno, ha de ti, ti. Ha mettei, y daniel es un que ochenta, chen leon, y historia ta gen. Bueno. Y daniel ocho ocho chalne, ma octomen. Pero ta quinientos treinta y ocho, sale Babilonia, och Tal, Medos y Persa. a ti medos y persa medos junchulubil persa otro chulubil, entonces hoy junto chich, chimchulub juneja meda medos y juneja persa chimchulub las pasta canal di babilonia de 538 antes de jesucristo hasta di medos y persa pero las chai bujo ostan ahora ostan 888 888 y un daniel hasta 538 hasta di medos y persa hasta 331 antes de cristo 8 888 y un daniel 8 vean 331 antes de jesucristo esta visión mi chocolox que le di daniele esta visión la jilige la las luch spayik titchim elitoche hendike man bujo chich brian medos y persa o mija pas banal di bucho chun chulum chulta o los diva poe logica minil patoti con mi hermano chac pas banal ducho chun chulum chulta o los diva porque todos los maten y muchos todos los matan pues están vestiendo de medos y perjetivos entonces a Grecia Grecia hermanos a Grecia Antioquo Epífanes de Grecia de 331 de Grecia de Grecia Alejandro el Grande Alejandro el Magno Alejandro rey de Grecia bueno Alejandro el Magno Alejandro el Grande o Alejandro de Grecia rey de Grecia o yo que hay una Biblia que dice hasta el Maccabeos la que porque hoy con de Maccabeos hoy la aplicación y hoy la Biblia Latinoamérica dice Maccabeos el capítulo Maccabeos el capítulo el segundo capítulo de de Alejandro el grande Alejandro el magno rey de Grecia de de el de el libro de Maccabeos de el capítulo de la historia de de Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, Alejandro el Rey de Grecia, por eso ahorita ocho ocho largas que digan, al oito hasta suele, dimacho cabrio, muqui, al oito hasta suele, a ti yulubiltajone, o sea, a ti Alejandro el Grande, fue quebrado, entonces, y en su lugar, salieron otros cuatro cuernos notables, hacia los cuatro vientos del cielo, ahora te pregunto, donde subieron Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, Rey de Grecia, calcástichunobiltajalejandrone, loclatacalcani, muchotigun, yagbanquil al soldado-tac-nos, siagénaraltak, a ti yutubuk al alspazmantal, entonces di Grecia o ne Alejandro el Grande ne chanchet bat yonun chanchak bat yonun primer general primer banquera del soldado Hasbi Casandro la spaz mantal di Casandro ne spaz tamantal yosil al Macedonia tasa os vendan ya y Grecia pero mas las spaz mandal Macedonia taneja dispa general chival general chival ya soldado nuku nuku soldado yon general di Alejandro el Grande Hasbi Lisímaco las spaz mandal da trasia y tamal en kakalyun asia menor va but so patik chach axhamel hoy otro general Hasbi tolomeo titolomeo eja las venta en este egipto pero hoy chanibal porque chanim general ha es chal batik la biblia chanibal general hasbi seleuco las venta in siria y ti seleuco eh como no pon chav el jerusalén ocho venta en jerusalén pero muy pasión por eso que era abril de nueve ocho nueve y un daniel y de uno de ellos salió un cuerno pequeño entonces ti chanib generale lo total jun mastok un nene chun o mil ahora si ti cuerno pequeño ne hay antioco epífanes que creció mucho al sur eh es más tobatel ti ti pano mil ti gente es venta indivin y y al oriente oriente ne jame jerusalén oriente ne lo que yo voy este krum al kakual de que y hacia la tierra gloriosa ahora si jame ti este krum al distotic diez y engrandeció hasta el ejército del cielo las pastas mantal hasta chunolajel etik hermanoetik cristianoetik y parte del ejército y de las estrellas hechos por tierra ochiunt a b las pastas canal y las pisoteo las juta te el antioco epifanis once aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos mucho de príncipe de los ejércitos jaja jesucristos tú pero yo solen och las past mantalé las past mantal hasta por los chiscopata continuo sacrificio tan aún y la contaminación las past contaminar el santuario y por él o sea antioco epifanes fue quitado el continuo sacrificio chac victor stal matanal tic kaj waldigo ne kusir aspaste antioco epifanes muy ux e chac ik matanal a comi chac pero ma o xa tic kusir kaj waldigo jaja tic kusir kand istu kik y el lugar de su santuario fue echado por tierra le a kusir aspat tas kolik kuk y kuk kak kod ik lach kuk lal kuk kak kak kuk doce a causa de la prevarcación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio o chik metabe un lach kuk lal kuk 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 Prosperó, quiere decir ganó, las Pascanal, vatumucaralot, antioco, epífanes, ochiunda, ve dicho en la gente, ahora, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Y la prevedicación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Cómo se dice el antioco, epífanes, sobre las Pascinas, y Sokyun? Esa fue la pregunta del verso 13, verso 14, hermanos y muchas gracias para darle esta pregunta ¿por qué dice el verso 14? dos mil trescientos tardes y mañanas luego al santuario será purificado pero mira acá el verso 14 tardes y mañanas adicioné mauc media por año sino que días literales porque mi chiscopo está día por año sé entonces muy escuchar tardes y mañanas que choqué liech kopoj tardes y mañanas kopoj kudik bayugda tardes y mañanas mi hoy se va por venta genesis 1 segundo y se se karalmen ¡qué Rifle más av 백 globo armón que mi no es programador ¿qué mi chiscopo está guiño iniciará génesis 1 mil has que l guiño va a recibir las cosas ustedes día del trabajo que la vi el verso Génesis 1 al 5 y llamó Dios a la luz día y a las noches y a las tinieblas llamó noche fue la tarde y la mañana primer día o por esta tarde y mañana porque son días literales y ahora verso 8 llamó Dios a la expansión cielos fue la tarde y la mañana el segundo día porque te habla de días literales día por año día por año muy tarde y mañanas día, tarde y mañana y así entonces verso 13 fue la tarde y la mañana tercer día entonces y 19 fue la tarde y la mañana el día cuarto 23 fue la tarde y la mañana el día quinto porque no puede ser y ahora y ahora y ahora fue la tarde y la mañana el día sexto entonces mensaje mensaje en seis días literales escucharon o no para mí que y ahora muy y mucho que que seis mil años seis días entonces es cuando en la Biblia tardes y mañana días literales la creación otro ejemplo no checar al jesús al jesús del calvario mateo 1240 como estuvo jonas en el vientre del gran pez tres días y tres noches al jonas seis años tres días mi día por año pues tiene que ser seis años tres del pero día y tres de noches pues tiene que ser seis entonces mi día por año chico pone vi que te escuchó y tijón hacer seis mil años no puede hacer porque chico aportan días literales jesucristo y muqui juz y juz y juz 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 tres días y tres noches así estará en el corazón el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches muqui juz 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 Y no puede ser entonces día por año. Jesucristo. 40 días literales. Mateo capítulo 4, 1 adelante. Y el final. 40 días literales. Porque no cuadra con día por año. 40 años. 40 días literales. Entonces. Por eso la explicación, aclaración. De tardes y mañanas. Mamesh oto. Para aplicar día por año. Ahora. Qutoshielam. Para estar el pueblo de Israel. El continuo sacrificio. El continuo sacrificio. Para contaminar el sacrificio. Qutoshielam. 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 neutro. Y. 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 ¿A qué le cuentan? Verso 39. Verso 39. Verso 39. Verso 39. También hoy están números. Números 28. Ahí está está él. Verso 3 y verso 4. Verso 3 y verso 4. Verso 39. Verso 40. Verso 40. Verso 41. Verso 41. y el sacrificio continuo. Por eso le Daniela ya que el digné. De ocho, ocho, licpa te doné. De Alejandro el Grande, que va a gobernar Grecia. De Xulubén. De Antioquia Epífanes. De X, 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 XII. De Antioquia Epífanes. Y el sacrificio continuo. Entonces. Entonces, en el siglo XVIII a.C., Roma civil, Roma pagana. En el siglo XVIII a.C., Roma, Roma, Roma es el reino. y 264 antes de Jesucristo cham ti antioquo epífanes hola te la caberis hams melone y te ya calzashay y te la escandal este estudio porque 2300 días tardes y mañanas mila ya eres hams melone ma ok me tardes y mañanas o sea día por año porque día por año y mañana bien aquí el dic tardes y mañanas y entonces ojalá la caberis hams melone y dios acuaticuate el bendición